Ahora conoceremos a otra mujer que se valió de sus quemaduras para forjar su historia. Una situación compleja que la llevó a renacer del fuego. Conozcamos a Juliana Paucar. Yo tuve una particularidad, porque yo no comí nada sólido hasta los cuatro años. Entonces yo solo tomaba tetero y eran teteros muy diversos. Entonces obviamente yo era muy delgada y ella pensó que yo estaba desnutrida. Nunca culpó a sus padres por su desorden alimenticio, pues sabía que desde su amor ellos intentaron ayudarla dándole cuanto suplemento alimenticio le recomendaban. Pero sin darse cuenta que con el exceso de estos alimentos la llevarían a la obesidad. Entonces ellos empezaron a meterme a muchos deportes, sin embargo siempre a la gordita. Y empezaron temas muy fuertes como a los gordos no los quiere sino el papá y la mamá. Si usted no se cuida entonces nunca va a encontrar quien la quiera. Debido a su aspecto físico fue víctima de matoneo, lo que la llevó a romper sus relaciones sociales y a aislarse para protegerse. Pero en ese escape también quebró la relación consigo misma. Yo realmente era de gafas, de braques, de pelo crespo, muy mal tenido, gordita. Entonces yo decía como yo soy Betty la Fea. Y me pasó como esa transformación cuando llegué a los 14, 15 años que pasé de ser el patito feo a ser una mujer muy bonita. Y yo veía esas fotos y yo decía yo parecía una reina de belleza, pero nunca me sentí como una reina de belleza. Siempre me sentía como la gorda, como la atroza, la caderona. Nunca se interesó en cirugías ni fue tentada por otros desórdenes comunes en aquellos que buscan la belleza en la delgadez. Se refugió en el deporte y la academia, lo que le permitió proyectarse y cumplir su sueño, viajar para sumar a su profesión y su experiencia de vida. Yo estaba viviendo por fuera, yo estuve un año en Europa, me había ido en julio anterior en el 2011, estuve seis meses en Bélgica, en Bruselas. A través de la universidad hice un intercambio y luego estuve seis meses en París aprendiendo francés. Volvió a Medellín solo para preparar su regreso a Europa, con la promesa de un trabajo en la multinacional Casino, con la ilusión de cursar su último semestre universitario y fortalecer el idioma francés. Sin embargo, todo cambió ese 17 de agosto del año 2012. Estaba organizando como mi puesto de trabajo y en ese momento yo siento mucho calor, un calor demasiado penetrante, una oleada de calor impresionante. Yo decía, bueno, está haciendo calor, pero pues tampoco para sentir de esa manera. Acto seguido, miro mis piernas y mi falda está en fuego, está incendiándose. Desnuda en la mitad de la empresa, conservaba la calma, no había disponibilidad de ambulancia y le informó a sus padres que acudieran en su auxilio de forma inmediata. Mientras sus padres se sumergían en medio de la zozobra y el desespero del tránsito citadino, las piernas de Juliana se llenaban de burbujas gigantes y el dolor aumentaba cada vez más. Aún no lo sabía con exactitud, pero el 33% de su cuerpo se había quemado. Cuando yo me bajo del carro, es el último paso que doy en ocho meses, porque yo me bajé caminando, yo me tiro en la camilla y en ese momento yo empiezo a llorar. Yo ya empiezo a llorar y les digo, quítenme en este dolor, quítenme en este dolor, quítenme en este ardor, me estoy muriendo. Mis piernas eran, háganse de cuenta, una porcelana, eran blancas, 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 pero además de que eran blancas, era como liso, o sea, la foto se veía como si de verdad mi piel se hubiera tornado en una porcelana. Y él me explicaba que eso pasaba con los quemados, que cuando era además muy profundo, eso pasaba como en el exterior del quemado. Y ahí él se dio cuenta que primero era muy profundo y segundo era muy grave. Cuando despertó, le explicaron que se avecinaba un largo tiempo lleno de dolor y paciencia. En su momento, la cantidad de morfina en todo su cuerpo no le permitían entender la gravedad del asunto. Sus heridas, además de complejas, tenían incrustadas restos del material textil que se incineró. Yo creía que era una semana o un mes y empezaron a haber intervenciones cada día de por medio. Y las intervenciones eran con anestesia general. Yo no alcanzaba ni siquiera recuperarme bien para entrar a la próxima pues como intervención. ¿Elas intervenciones por qué se daban? Porque tenían que mirar las piernas, tenían que hacerles un lavado a las piernas para ver cómo estaban quedando los tejidos. En menos de un mes ya había sido sometida a más de 15 intervenciones. Realizaba terapias diarias para la movilidad de la rodilla, pero el avance era mínimo y su médico no le entregaba noticias alentaduras. Él me cogió y me dijo, bueno Juli, la realidad es muy fuerte y tu realidad es que todo esto lo hemos hecho, pero no hemos alcanzado a quitar todo el tejido que se quemó. Y hace poco descubrimos algo y es que parte de la tela se incrustó en muchas partes de la pierna y esto se empezó a podrir. Y finalmente tenemos que hacer un tema porque tu piel no se está regenerando y tenemos que ponerte injertos de piel. Yo en ese momento lo miré y le dije, bueno doctor, pero 15 días, un mes más, me dijo no. Tuvo que cancelar semestre, descartar su viaje de trabajo a Francia y dejar que lentamente cada uno de sus planes y proyectos, al igual que la piel de sus piernas en aquel incidente, se fueran desvaneciendo. Empecé a caer en un cuadro de depresión. Yo nunca había sufrido eso, pero empecé a sentirme sin ganas de nada, sin motivos para vivir. Llego un punto en que también le dije a mi mamá, quiero tirar la toalla, no quiero más. De verdad que quítenme este dolor, déjenme morir si es necesario, pero no quiero nada más. Mi mamá se pone a llorar, se le quiebra la voz y me dice, por favor no te rindas. Su estado de ánimo era vital para su recuperación, pero las cicatrices de su alma le ardían más que las de su cuerpo. Conectada a máquinas, refugiada en libros, familia y amigos, intentaba superar la depresión. Y después de casi seis meses en la clínica, le permitieron salir una semana para retomar sus fuerzas. Yo salí el 22 de diciembre, estuve 24 y 31 en mi casa, totalmente aislada, en mi cuarto. Entonces yo escuchaba a las personas, yo veía que estaban en fiesta, me llevaban la comida. Ellos llegaban a mi puerta y me saludaban toda mi familia, pero finalmente yo no podía compartir con ellos, pero estaba en mi casa. Cuando yo llegué el 2 de enero, el médico me entró a la intervención y cuando me destapó, él salió de la operación y me dijo a mi mamá, a ella qué le hicieron cuando estuvo en la casa. Era tan grande la recuperación de Juliana que decidieron dejarla en la casa con el compromiso de regresar semanalmente a revisión. Para el mes de febrero, retomó la universidad en silla de ruedas, pero estos pequeños logros se vieron opacados por una prueba quizás mayor. Cuando ya eso estaba listo, cuando ya eso estaba bien, y yo destapé mis piernas porque ya era el momento de destaparlas, ya no tenían heridas, ya no tenían ninguna, digamos, riesgo de infección o riesgo de que yo me pudiera herir, haciendo cualquier otra actividad, como aprendiendo a caminar y todas esas cosas, entonces las destaparon, para mí fue súper duro. Yo cuando las vi, las rechacé inmediato. Yo lloré, yo sentí un vacío, y era ver mis cicatrices, era ver la deformidad que yo sentía que ya tenía, era ver que parecían un retazo porque, pues cuando estaban recién, estaban como una porcelana, pero cuando las destapé, era una combinación de muchas cosas. Había muchas texturas, yo tenía todo el tema de los injertos, pero esos injertos generan unas texturas diferentes, tenía queloides, tenía cicatrices normales, tenía de todo, yo solo veía un mosaico de imperfección. Revivió de nuevo los sentimientos de odio por su cuerpo, volvió a descuidarse con su dieta, a tal punto de no querer ver sus piernas ni para bañarse, menos para exhibirlas. Me sometí a dos años y medio de láser casi que cada 15 días por una época, luego fueron cada tres meses, luego cada seis meses, y eran súper invasivos, me lastimaban muchísimo las piernas. Continuó la búsqueda de la belleza al lado de su familia, y en Bogotá encontró una fundación que le ayudó a restaurar su bienestar. Un cambio en su interior que después la reconciliaría con su aspecto externo. Entonces cuando yo llegué ya a mi valoración estética, de haber pasado todo mi proceso psicológico, yo estaba al frente del médico, él me empieza a explicar todo lo que me van a hacer, y él me explica que entonces tienen que usar unos ácidos, que son unos ácidos controlados, pero que finalmente lo que va a hacer el ácido es mejorar todas esas apariencias diferentes, y como un ácido quema, entonces esto iba a quemar todas esas texturas, y luego con unas lijas lograban mejorar la textura, y iban a alisar lo que más pudieran toda esta apariencia. Yo solo sé que cuando él dijo ácido, dijo lija, y dijo ardor, y dijo muchos procedimientos, yo volví a revivir mi accidente, yo volví a revivir las quemaduras, y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo estaba con mis papás, y yo en ese momento le dije, no. Y ahí llega esa primera pregunta que me dijo, ¿cuánto dolor tienes que pasar para alcanzar la belleza? Y en ese momento dije, ninguno, ningún dolor. Su alma ya estaba restaurada y feliz de tener sus piernas, con huellas de dolor, pero también como un símbolo del Fénix, que resurgió de las cenizas. Uno de los temores que aún persistían era sentir que estaba condenada a la soledad por su aspecto físico, pero la vida también derrumbó ese prejuicio. Muchas ocasiones, muchas personas intentan como empoderar, pero no dan el ejemplo, simplemente no lo transmiten. En vez de siempre como que pone su amor, pone su pasión, pone su empeño. El amor propio que permea a los demás es el nuevo escudo de Juliana, uno que alimenta contemplando su cuerpo imperfecto, pero absurdamente bello, tanto que sirvió de inspiración para su nueva vida y la de otros. Belleza Absurda nace hace tres años, en el 2017, y estaba en todo ese revolcón, en ese revolcón de no más intervenciones, no más procesos estéticos, y llegan todas estas historias, y yo empiezo a darme cuenta que en redes sociales no había un espacio donde las mujeres hablaran de sus procesos. Luego de recopilar historias inspiradoras de mujeres alrededor del mundo, contó su propia historia. El blog y las redes sociales ya no solo serían para compartir historias. Decidió formarse como coach y ha extendido su mensaje a diferentes países. Me han escrito en muchas partes, México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Tuve la oportunidad de estar en España contando mi testimonio. Eso fue 2018, noviembre. O sea, en mayo cuento mi historia por primera vez, y en noviembre estoy en España, en un auditorio de 250 personas contando mi historia, contando todo lo que había vivido y cómo había superado el miedo a esconderme, el miedo a no mostrarme, el miedo a no empoderarme de mi historia y simplemente estar ahí, oculta todo el tiempo. Cómo lo había superado y fue una experiencia mágica. En ocasiones uno es muy poco empático con las personas y con ella aprendió que realmente puede que no conozca a la otra persona, pero si la puedo ayudar, hay que hacerlo. Hay que ayudarla sin esperar nada, solo ayudarla, que a lo mejor eso después el universo te lo devolverá. Talleres como sanación para cicatrices, la cartilla de siete pasos, pulseras para el amor propio y muchas más, son las herramientas que Juliana lleva al lado de un mensaje por siempre, tatuado en su piel. El día que yo renuncié a que ese empaque era lo que me determinaba y entendí que lo que me determinaba era mi forma de ser, mi esencia, lo que cultive por tantos años, mi intelecto, mis gustos, mis pasiones, entendí que este empaque ya era perfecto, no necesitaba nada diferente, me permitía hacer todo lo que yo amaba y finalmente lo que empecé a cultivar era lo que soy, lo que soy en esencia y lo que soy en el ser. Entonces mi gran invitación es a que todos, todos los seres humanos aprendamos que como esencia somos mucho más fuertes, somos todo el valor y ahí es donde está nuestra verdadera belleza.